El mural diseñado para la escuela primaria Pedro Aguirre de la Barrera hace referencia a la abundancia del conocimiento. Dos niños y dos águilas flanquean a un cuerno de la abundancia aludiendo este a la nación y su pueblo cobijados todo por la bandera nacional que enmarca el conjunto. El mural diseñado para la escuela primaria Pedro Aguirre de la Guardiaquera Como en el techo del plantel esto origina conflictos ópticos que se resolvieron mediante la deformación del objeto para hacerlo parecer que mantiene cercanía, verticalidad y movimiento suspendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!